relieve o elevación y por ejemplo irme de textura a las superficies para hacer algo más irregular tomar la madera y lo que hace aquí es que inclusive ya te lo refleja la interfaz en vivo puedo hundir las líneas que hacen el contraste de la madera realmente lo que hace el canal de bomb es que en un contraste de blancos y negros ya sea que eleve o disminuya de acuerdo a esos valores de oscuridad ahora lo que vamos a hacer es darle material a nuestro objeto también vamos a crear un suelo donde se va a desplazar y vamos a agregar los motion graphics para nuestra primera práctica entonces lo que voy a hacer ahorita a continuación es con la perinola agregarlo a un layer o una capa para apagar su visibilidad o también yo desde aquí desde el semáforo que tengo aquí el este icono estos dos iconos de aquí puedo apagar su visibilidad para poder empezar a crear otro objeto y que no me interrumpa visualmente entonces de esta manera y te apague su visibilidad en el editor y lo que voy a hacer ahora es crear un disco que me va a servir como plataforma en donde se va a desplazar el objeto y lo que voy a hacer es crecer sus dimensiones en este caso a este disco le voy a dar unos 600 centímetros o vamos a hacerlo crecer un poco más ahorita 1200 que yo tenga toda esta plataforma en donde se va a estar desplazando y a mí me gustaría asignar en materiales tanto a la perinola y al disco para que vayan teniendo un aspecto para el disco que sería el suelo lo que voy a hacer es que voy a crear un material yo doy doble clic aquí abajo en la sección de creación de materiales se abre un icono con una esfera que se visualiza el material y voy a darle doble clic y en este caso yo aquí puedo agregar color podría agregar por ejemplo un color sólido y ya se tiñe del color y yo puedo arrastrar y colocar el material ya sea directo en el panel de objetos o en el visor y se va a asignar ese material ahorita lo voy a seguir configurando también quiero a la perinola que voy a modificar ahorita sus dimensiones para que en posición esté más visible y quiero agregar también un material entonces en este caso lo que voy a hacer es crear otro material doy doble clic se genera un material puedo abrir el material y entonces por ejemplo yo aquí puedo bautizar mi material y le puedo poner por ejemplo nombre clave madera y yo podría cargar una fotografía en la textura agregar un color si yo quisiera agregar una fotografía puedo agregar desde aquí desde el finder abrir el explorador y empezar a buscar dentro de mis archivos y también puedo dentro de la textura plazar aquí un menú donde dice textura y por ejemplo a cinema ford ya tiene algunas superficies que se pueden configurar internamente como por ejemplo una plataforma de un patrón de ajedrez checker board tierra fuego metal entonces por ejemplo podría buscar madera y ya le va a agregar ahí el color y yo podría agregarlo a el objeto y va a heredar el material ese sería un camino voy a antes de continuar y de empezar a agregar los materiales era importante que yo hiciera un save de mi proyecto entonces en este caso voy a hacer un save dentro de mis carpetas del curso de cinema voy a crear un que le voy a poner perinola dentro de mis archivos de cinema 4d y le voy a poner aquí perinola donde yo podría ir creando mi objeto como ya ahora tiene una ruta yo por ejemplo podría agregar también dentro del material en vez de que sea este material editable que está dentro de after effects que ahorita es la textura de wood que inclusive yo puedo entrar y modificar por ejemplo los los colores y las escalas de los patrones de los anillos y del granulado del material puedo incrustar una fotografía yo puedo ir a un banco de imágenes o tomar a mi cámara ir a capturar fotografías de alta calidad y por ejemplo yo podría llamar dentro de mi curso de cinema 4d tengo a la mano algunos recursos texturas y vamos a ver por acá si tenemos madera o dentro de la clase 1 multimedia vamos a ver imagen creo que acá tenía un ejemplo dentro de un ejemplo que tengo ahí y tengo una fotografía y la puedo llamar y al llamarlo desde otra ruta lo que hace cinema 4d es preguntarme oye esta imagen me da un aviso no está dentro de la ruta de tu proyecto quieres que te haga una copia dentro de de tu proyecto si dices que sí me va a generar una copia y ahora sí el material pues lo puedo asignar y tenemos con una textura que sería fotográfica habría que tener una textura de buen tamaño de resolución más adelante ya estaremos aprendiendo en orden cómo hacer también que la envoltura de la textura sea correcto pero ahorita son ejemplos muy básicos y otra alternativa para crear un material en el caso de que por ejemplo tuviéramos proyectos que resulten más urgentes o que no nos vamos a dar el tiempo de personalizarlo porque en este momento no tengo acceso a internet para tomar una fotografía o irás a acceso a cámara para hacer mis propias texturas lo que puedo hacer es que yo dentro de esta opción del panel de objetos a la derecha tengo pestañas y hay una pestaña que se llama content browser cuando ustedes instalan cinema 4d también les da la opción de bajar una paquetería adicional de recursos que te da el fabricante y los encuentran dentro de al explorar content browser que es un explorador de carpetas yo me puedo ir a una opción que se llama presets y me van a salir algunos materiales que ustedes pueden explorar por ejemplo vienen objetos 3d acá dice materiales y dentro de materiales dice elementos 2d asfalto brick wall que sería una pared de ladrillos pintura de auto cariaca wood madera y me salen ya unos materiales configurados donde los assets ya están dentro de la paquetería de cinema 4d y ya están configurados entonces esta es una forma por ejemplo es un material más como un piso de madera podremos buscar alguna madera que sea más acorde al objeto que estamos creando y yo la puedo restaurar acá directo a mi proyecto y tenerla disponible esa es otra opción más rápida y sencilla pero también poco a poco iremos descubriendo cómo personalizar nuestras propias texturas no en este caso por ejemplo también si ya la agarro y la arrastró al momento en el que ahorita renderice ya tenemos ahí un material entonces esa es una forma de hacer el material ya sea que a través de una fotografía o de los presets por ejemplo yo en el caso de mi madera que tengo el color también yo podría agregarle con la fotografía o también con los mismos materiales de textura que ofrece cinema 4d a activar lo que sería bomb que sería un relieve o elevación y por ejemplo irme adentro textura lo mejor las superficies para hacer algo más irregular igual tomar la madera y lo que hace aquí es que vean como inclusive ya te lo refleja la interfaz en vivo que yo puedo hundir aquí lo estoy exagerando mucho las líneas que hacen el contraste de la madera realmente lo que hace el canal de bomb es que en un contraste de blancos y negros o de luces y sombras ya sea que eleve o disminuya de acuerdo a esos valores de la oscuridad entonces también nosotros podemos hacer como el tratamiento de nuestro propio material y pues esta elevación va a ser afectada por ejemplo en el caso de que yo tuviera luz quiero que vean como la luz también aquí está representada ahorita manera de interfaz pero las irregularidades que hay dentro del material las hendiduras van a generar sombreado o brillo entonces es otra forma de también de ir dotando a nuestros objetos de un aspecto más más realista igual eso toma como cierto tiempo no es solamente crear el material sino también lo que decía la iluminación pero pues bueno en este caso ahorita voy a ir con el material que viene ya preconfigurado como pueden ver si yo hago aquí un acercamiento podemos ver hasta el granulado en el sombreado o aquí la luz vean como pega y es irregular que significa que está configurado ya un canal bomb entonces yo también lo que les recomendaría para ir aprendiendo más técnicas es que inclusive de estos materiales que ya están diseñados por profesionales que son los mismos ingenieros que hacen el software yo puedo entrar aquí a ver el bomb y ver mira le puso un 3 por ciento de elevación y metieron esta capa con una fotografía blanco y negro con las líneas no que de hecho más que fotografía luego ellos lo que manejan es ya dentro de las mismas herramientas que pueden generar no dentro del software y el color también como lo está manipulando entonces esa manera como que nos podemos ir familiarizando más con él con el programa y por ejemplo en el caso del piso lo que voy a hacer es que el material ahorita que tenía un color sólido preferible quiero hacer una superficie dentro de color textura y navegando los menos está la superficie que yo les comentaba que se llama checker board y checker board es simplemente un patrón como de ajedrez que yo puedo manipular yo puedo cambiar los colores y le doy aquí un clic aquí esto es algo quiero mostrar porque a veces no es tan explícita la herramienta uno cree que este ya es el menú final de color pero muchas veces hay ciertas opciones como si yo le doy clic aquí sobre el icono de la visualización me introduce un menú interior el editor que a veces mucha gente no los descubre porque no es tan claro no dentro de diseño interfaz como saber que aquí yo todavía podría configurar si le doy clic y por ejemplo puedo seleccionar los colores con los que está construido la superficie puedo personalizar totalmente y también la frecuencia de los styles o de las repeticiones no que yo podría darle 5 contra 5 para que quepan 5 hilera sea la frecuencia de transformación dependiendo las geometrías que tengamos entonces con eso yo puedo ir creciendo disminuyendo el tamaño por ejemplo podría ser que la frecuencia sea 0 o que sea 2 y que sea más irregular no que no sea un patrón de cuadrados sino más de rectángulos y en este caso yo quiero hacer ese piso y por ejemplo en reflejo que dentro de las condiciones de reflejo ahorita del piso yo podría agregar todavía un valor adicional a añadir y podría agregarle una reflexión que en este caso esta reflexión vean ahorita se fue al 100% y es casi casi como un espejo yo tendría que reducir la intensidad de ese reflejo por ejemplo algo más útil como un 6% o un 5% para que al momento del render a mí lo que me gustaría es que se construya un render y que se vea reflejada mi perinola en el suelo entonces ahí está procesando igual está muy finito el reflejo lo podría seguir yo manipulando para que el reflejo sea un poco más fuerte también tenemos que empezar a meter iluminación pero por ejemplo ahora sí ahí lo van a ver el reflejo se ve en el bloque negro sobre el que está la perinola entonces esto va a ser respecto al material ahorita muy sencillo vamos a asignar un material de madera crear este piso reflejante voy a matar de momento ahorita el reflejo que sea mate ya posteriormente lo podemos encender o en interfaz podríamos apagar que ahorita no nos esté dando el reflejo para que no sea molesto y ahorita quedaría nuestra escena para que después empecemos a incursar un poco de iluminación de cámara de movimiento y hagamos nuestro primer trabajo de animación aquí en cinema te gustaría incursionar en el mundo del cine la televisión y los medios digitales aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de motion graphics edición de video y modelado 3d organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti ¡Suscríbete al canal!